A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia Y a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia Y ella es muy bonita, ella es graciosita, ella tiene todo lo que se necesita Y ella es muy bonita, ella es graciosita, ella tiene todo lo que...